Hola niños, ¿cómo están? El día de hoy en la clase de música vamos a trabajar el objetivo número 2 que consiste en expresar, mostrando grados crecientes de elaboración, sensaciones, emociones e ideas que les sugiere la música escuchada usando diversos medios expresivos, ya sea verbal, corporal, musical o visual. Sabemos que existen diversos estilos de música, ¿cierto? Y que cada uno de ellos nos transporta a distintas dimensiones y nos generan sensaciones y emociones variadas, dependiendo del estilo de música elegido para escuchar. Con algunas, ¿cierto? Sentimos ganas de bailar y saltar. Con otras sentimos un poco de nostalgia y quizás nos lleva a recordar momentos un tanto tristes de nuestra vida. Sin embargo, hay otras que nos sumergen en un estado de relajación y meditación. En fin, el mundo de la música es sumamente amplio y nos permite gozar de ella en cada momento de nuestra vida. ¿Qué vamos a hacer hoy? La explicación de la clase fue súper breve porque gran parte del trabajo tienen que hacerlo ustedes. Van a escuchar diversos estilos de música y deben contarme qué sensaciones les genera cada estilo de música escuchada. Van a escribir el nombre de la canción, quién la canta y qué te produce escuchar aquella canción. ¿Dónde me deben enviar esta actividad y cuándo deben enviarla al correo que aparece, cierto? En la diapositiva, el día lunes 6 de julio, como fecha máxima, hasta las 18 horas. Deben colocar en el asunto su nombre, la asignatura y el trabajo que me están enviando. En esta diapositiva que aparece acá, está el link de la canción, de todas las canciones que van a escuchar para poder realizar la actividad. Van a pinchar el botón derecho, ya sea del notebook, del computador, del mouse directamente o del notebook que tengan o con lo que estén trabajando. Y van a presionar donde dice abrir hipervínculo. Cuando ustedes presionen ahí, los va a llevar a la canción que deben escuchar. Así que espero que escuchar estas canciones los ayude a generar esa diferencia de sensaciones y de emociones, dependiendo de cada uno de los estilos de música que escuchen. Cualquier duda, cualquier consulta, háganmela saber a través del mismo correo que aparece en esta presentación. Así que los dejo y que tengan un excelente día y nos estamos escuchando en la siguiente clase.